La famosa hizo su aparición en el Madison Square Garden para el lanzamiento de la nueva colección de su esposo Kanye West, acompañada de sus hermanas Chloe, Courtney, Kendall y Kylie, de su madre Kris Jenner, su hija Nord Wetz y hasta la polémica Caitlyn Jenner. Kim llegó sorprendiendo a todos los asistentes y televidentes, luego de haberse apartado de las cámaras y hasta de sus redes sociales, donde constantemente publica sus actividades debido al nacimiento de su segundo hijo, Saint West, del cual hasta ahora la célebre no ha ofrecido información más que su nombre y detalles del nacimiento como peso y medida. Las Kardashian fueron sensación en el evento gracias a sus trajes caracterizados por colores pasteles como el blanco y el rosa cuarzo, abrigos enormes, pedrería fina y muchas transparencias, lo cual es muy común en las famosas. Pero Kim se robó el show con su vestido resaltante con transparencias y un escote profundo en los senos, acompañado de un abrigo gigante blanco y el cabello con un look platinado que resalta su rostro. Durante el lanzamiento se vio a la célebre comentando sobre la colección junto con la directora de Vogue, Anna Wintow.